La verdad es que este fin de año nos tiene bastante ocupados con el tema de lo que está pasando en la ciudad de Salto, con todas las personas que están afectadas por la crecida del río. Pero bueno, tuvimos que hacer un corte y cumplir con nuestra rifa anual, que venimos haciendo año a año. Y bueno, así escuchar los números que salieron en la quinela de la provincia de Buenos Aires y dar a conocer quiénes son los ganadores de 2016. Venta bien, aproximadamente 3.000 boletas sobre 3.300. Es decir, un poquito, tal vez un poquito menos que... Para un año re complicado que vivió el común denominador de la gente, creo que es una buena venta. Sí, sí, es una venta muy buena. Pero bueno, siempre lo ideal sería aproximarnos a la totalidad. Pero bueno, bien en general. El primer premio, con el número 3.115, perteneció... Pertenece, mejor dicho, a Guillermo Acevedo, con domicilio en Piedras 555. ¿Mostras acá, Víctor, ahí? Este es el ganador de la casa, el primer premio de la rifa. Recordamos dónde está ubicada la casa, que pasa a ser propiedad de Guillermo Acevedo. Exactamente. La casa está ubicada en la Avenida España, casi Profesor Montes. Bueno, ya después la voy a ver. Bueno, segundo premio que salió en la Quiñela, que creo no estaba vendido, ¿puede ser? Exactamente. El segundo premio, que fue el 1140, esa boleta no estaba vendida. Entonces, el segundo premio, un automóvil Gol, Tren, pasa al tercer premio con el número 2144. El titular de esa rifa es el señor Claudio Raffaele. Claudio Raffaele se hace acreedor al Gol, Tren. Fuerte San Antonio, 190, sí, exactamente, es el que gana el Gol, Tren. Mostramos el taloncito. El tercer premio, sí, exactamente, en la derecha en la cocina, que correspondió al cuarto lugar del sorteo, con el número 7215, y pertenece a Roberto Forcat, San Pablo 560. Perfecto. Ahí vemos, entonces, el talón de la rifa de Roberto Forcat. El prono de continuidad es un estímulo a la gente para que siga comprando la rifa año a año, y al que continúa de un año para otro, se le da un bono, al azar, que no coincide con el número de boleta de la rifa, y este año era un premio de 12.000 pesos en efectivo. Este número, el 3115, estaba sin entregar, porque no fue vendido, o sea, no fue entregado con una rifa vendida. Entonces, pasó el segundo número, el 1140, y pertenece a Miguel Borrás, y la vendedora es Carmen Cortabarría. Miguel Borrás, ahí lo vemos, los 12.000 pesos en efectivo. ¡Gracias!